Si tú oras, eso derriba a tu gigante, si tú intercedes, eso derriba a gigante, si tú adoras, eso derriba a gigante, si tú eres de los únicos que da ofrendas, eso derriba a gigante, lo que tú sabes Dicen de la manera siguiente, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David Y David se dio, ¿qué? Prisa, y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la onda E hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra Así venció David al filisteo con onda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano Toque a alguien y dígale, ese gigante se va para el suelo No, 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 eso tiene anemia y le falta fe Vamos, dígale a alguien, ese gigante se va para el suelo Puede sentarse, yo no sé, yo no sé lo que te está haciendo la guerra Yo no sé lo que te está amenazando Yo no sé lo que está hablando en contra de tu vida, en contra de ti, en contra de lo de Dios en tu vida La Biblia enseña en el capítulo 17 que los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra Y se congregaron en Soco, que es Judá, y acamparon entre Soco y Aseca En Efadamín, también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela Y pusieron el orden de batalla contra los filisteos Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel sobre otro monte al otro lado Y el valle entre ellos, estaban peleando por un lugar importante Estaban peleando por un territorio importante Y como se llamaba ese territorio, era el territorio de Judá Judá significa adoración, alabanza El enemigo va a luchar por nuestra adoración, por nuestra atmósfera de adoración Yo aprendí algo, que tu atmósfera determina milagros Tu atmósfera determina lo que Dios va a hacer en tu vida Usted sabía que usted por medio de la adoración puede cambiar las atmósferas Por eso cuando usted vaya a orar, no pida primero, ofrezca primero Adore a Dios, glorifique a Dios, porque la adoración cambia las atmósferas Por eso cuando David llegó, exaltó a Dios, glorificó a Dios Y la atmósfera inmediatamente cambió Había un gigante que estaba amenazando al pueblo Cuarenta días y cuarenta noches amenazando al pueblo Diciendo trae uno que peleé conmigo El que me venciere nosotros seremos su siervo Pero si nosotros los vencemos, ustedes nos servirán a nosotros El miedo del pueblo era estar subyacente y esclavo de los filisteos Porque sabían que eran gente malvada, gente perversa No hay algo más terrible que estar bajo las garras del enemigo Bajo el dominio de Satanás Y es impresionante Pero Saúl que era un hombre de guerra Que había tenido victoria anteriormente Tuvo miedo, el miedo es peligroso Toca a dos personas y dile el miedo es peligroso Vamos dígaselo en serio, dígale el miedo es peligroso Porque cuando tú tienes miedo Las cosas que dan miedo te arropan, te persigue Es más la gente que tiene miedo se enferma más rápido La gente siempre que está con un pánico y una cosa El mal lo alcanza Por eso Jesús dijo que desde los tiempos de Juan el Bautista Hasta ahora el reino de los cielos Sufre violencia y los violentos lo arrebatan En otras palabras, los que no tienen miedo Y yo creo que esta tarde llegó un remanente Que no tiene miedo Llegó un remanente que no le tiene miedo a las circunstancias Que no le tiene miedo a las batallas Que no le tiene miedo a las amenazas del enemigo Que no le tiene miedo a los que el diablo diga Que no le tiene miedo a los que el enemigo se haya inventado Porque hay un remanente aquí que ha creído en el Dios poderoso Toca a dos personas y dile El gigante le tiene miedo al Dios que tú le sirves En otras palabras Cuando ellos estaban en la posición de batalla Algo que me llama la atención es Que David corrió a la línea de batalla Correr a la línea de batalla significa Tomar la delantera Mire lo más terrible que te pueda pasar Es que el diablo te diga tú no sirves Es que el diablo te diga tú no vas para ningún lado Es que el diablo te diga tú no lo vas a lograr Es que el diablo te diga ya Dios no está contigo Si el enemigo logró lanzarte eso de primero Es probable que tú seas punto de acoso Sea punto de destrucción Sea punto clave para el enemigo Operar en tu vida Pero cuando tú corres a la línea de batalla Y le dices al enemigo Cuidado con tus palabras Porque quien tiene delante de ti Es un hijo de promesa Es un hijo de pacto Por eso cuando David corrió a la línea de batalla Lo primero que dijo fue Quien es este incircunciso La circuncisión era el símbolo de pacto La circuncisión era la forma correcta De hacer un pacto con Dios En otras palabras Cuando David le dijo incircunciso Le estaba diciendo Este gigante puede ser grande Pero no tiene pacto No tiene promesa Y lo que te hace grande en la tierra Es que Dios te haya hablado Lo que te hace grande en la tierra Es que Dios tiene un pacto contigo Lo que te hace grande en la tierra Es que Dios habló de ti en el cielo Y dijo yo tengo un pacto con él Yo tengo un pacto Yo tengo una promesa con él ¿Quién es este? No, no, no Usted no está entendiendo este rema ¿Quién es este? Que no está escrito en las crónicas de Dios ¿Quién es este que no está en los libros? ¿Quién es este que no está escrito en las crónicas de guerra, de victoria de Dios? En otras palabras El que no se halló inscrito en el libro de la vida Fue lanzado al lago de fuego La gente que tiene pacto Está escrito en el libro de la vida ¿Quién es este incircunciso? Que ha desafiado al ejército del Dios viviente Es que quien se mete contigo Se mete con Dios El que te amenaza a ti Amenaza a Dios El que te persigue a ti Persigue a Dios Por eso Jesús le dice a Pablo Pablo ¿Por qué me persigue? Porque mientras persigue a los cristianos Está persiguiendo a Jesús Yo vengo a hablarle a una iglesia Que si el diablo te persigue Primero tiene que pasar por Dios Antes de tocarte a ti Antes de tocarte a ti Ay, 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 ay Toca a dos personas y dile Hay dos tipos de personas De cual tú eres Vamos, dile al que está a tu lado Hay dos tipos de personas De cual tú eres Vamos, digaselo en serio Hay dos tipos de personas De cual tú eres Es que están los cobardes Y están los valientes Están los miedosos Y están los que no tienen miedo Están los carnales Y están los espirituales Están los naturales Y están los que perciben Y provocan Los sobrenaturales Están los tímidos Pero están los provocadores De Dios Y aviva bien Ay, 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 ay Están los sentimentales Pero están los violentos En el espíritu Están los débiles Pero están los fuertes Por eso Saúl Ya no podía vencer a Goliat Él tenía armadura Pero no tenía la armadura Del espíritu Yo vengo a hablar Con esta iglesia Que se va a revestir Del poder de Dios Se va a revestir De la unción Se va a revestir De la gloria Para vencer Al gigante Ay, sana, calla La basera y vengan Pregúntale al que está a tu lado ¿De qué grupo tú eres? ¿De lo frío ¿O de lo caliente? ¿De los que están apagados ¿O de los que están encendidos? ¿De los que se rindieron ¿O de los que dijeron Ahora es que falta pleito? Dígame Respóndame Yo quiero saber Si tengo los valientes De David frente a mí Ahora mismo Porque hay muchos Que tuvieron que ser metidos En una cueva de Adulán Es más Hay veces que la gente Se burla de ti Cuando te dicen Él está en un olvido Está en la cueva de Adulán Cuidado Porque la cueva de Adulán No es el lugar de olvido Es el lugar de preparación La cueva no te aísla La cueva te prepara ¿Por qué? Porque los débiles salieron fuerte Los que estaban cansados Vencieron sus enemigos Los que huían Y los que se cansaban Ahora corrían Como la gacela Los que apagaban Fuegos impetuosos Los que tenían espada Y se les quedaba Pegada la mano Salieron del lugar De la cueva Yo no sé En qué cueva tú estás Pero te dice el Señor Ahí no te quedas Para siempre Cuando Dios te saque De ahí el gigante Que se prepare El gigante Que se prepare El gigante Que se prepare Dile al que está a tu lado Salgo violento Dile al que está a tu lado Salgo violento Vamos dile al que está a tu lado Salgo violento Dile por un tiempo No me viste Es que me estaban preparando En la cueva de Adulán Para ponerme espada Para darme herramienta Para darme espíritu violento Con el espíritu Ay sama Calla Busca dos personas Y dile Se va para el suelo Ese gigante Dígaselo Dígaselo En serio Dígale Se va para el suelo Ese gigante Cuando Saúl vio La valentía De David Quiso recostarse En la valentía De él Y como él era El rey del momento En aquellos tiempos Cuando tú ganabas Una batalla En nombre de un rey No le daban los méritos Al que la ganaba Sino al rey De ese momento Por eso Débora Dijo Yo puedo ir contigo Pero los méritos No van a ser tuyos Y como es eso Que tú ganaste Una batalla Y le vamos a dar Los méritos Al que nunca Movió un brazo Mire Cuando estaban Repartiendo Los montes Y las tierras Por poco Dejan a Calés Sin una tierra Porque hubo uno Que dijo Ese es mío Y Calés dijo Y cuando tú Lo peleaste Lo que tú No peleas No tiene derecho A reclamarlo Se puso serio Esto aquí Están vivos Allá atrás Grite amén Están vivos Allá atrás Grite amén Y Saúl Dice la Biblia Que le dio Su armadura A Saúl le dio Su armadura A David Y David Se pone armadura Y David Se siente incómodo Y David Se siente raro Espérate Que yo no Yo no oré Como Saúl Yo no busqué A Dios Como Saúl Yo lo siento Pero es que Saúl no va a entender Que él nunca Tuvo que enfrentarse A osos y leones Como me tuve Que enfrentar yo Esta armadura Como que no me encaja Me pesa demasiado Porque es que La iglesia Tiene que aprender A no depender De la armadura De otro Sino de lo que Está a tu alcance Sino de lo que Tú sabes Porque hay muchos Que dicen No que si fulano Que si fulana No Aprende a depender De lo que Dios Te entregó a ti Baby Porque aunque sea Pequeño Derriba gigante Aunque se parezca Que no es válido Derriba gigante Ay, 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 ay Si tú oras Eso derriba gigante Si tú intercedes Eso derriba gigante Si tú adoras Eso derriba gigante Si tú eres de los únicos Que da ofrenda Eso derriba gigante Lo que tú sabes Es lo que tienes Que aprender a usar Alguien dice amén aquí Alguien dice amén aquí Pregúnteme ¿Por qué David Rechazó La armadura De Saúl Para ponérsela De Dios Para ponérsela De Dios Usted no puede Depender Todo el tiempo Del pastor Porque es probable Que yo le dé Mi armadura Y le pese Usted tiene que aprender A usar lo humilde Y lo sencillo Que Dios le entregó ¿Qué tenía David? Onda Y piedra Pareciera sencillo Es más Goliat Hasta pensó Que él era un perro Porque venía Con palo Y con piedra Y este Piensa que yo soy Un perro Viene con palo Y piedra Pero eso Nunca desvió Ni entretuvo A David David estaba Claro Te derribaré Y le daré Tu carne A las aves Y te cortaré La cabeza No usted No está entendiendo La próxima dimensión En la que Entró David ¿Sabes cuál fue? Profeta Porque le dijo A Saúl Yo era Pastor de ovejas Y entonces Empezó a profetizar Porque el profeta Profetiza Lo que no ve El profeta Trae a la luz Lo que nadie ve Te voy a derribar No ha sucedido Todavía Te cortaré La cabeza Le daré Tu carne A las aves David No estaba Viendo Nada de eso Pero lo estaba Declarando Lo estaba Profetizando Hay gente Aquí que tienen Que llenarse Del poder De Dios Y hablarle A la circunstancia Y decirle A la circunstancia Tú no me derribas Tú no me intimidas Ay, 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 ay Yo sé quién soy Yo sé quién me llamó Ay, 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 ay Y prepárate Porque te va a pasar Como David Porque el primer sencillo De adoración De David Se lo dio el gigante Usted no está entendiendo esto Cuando el pueblo Empezó a cantar David mató Diez miles Saúl A sus miles Ese fue el sencillo De adoración Que produjo un gigante Y yo no sé La adoración Que te va a sacar El gigante Pero va a haber Una adoración Que te va a identificar En medio De tu circunstancia En medio De tu prueba Viene una adoración Dile al gigante Me vas a sacar Una alabanza Me vas a sacar Una alabanza David Rechazó la armadura De Saúl No, no, no Mi rey Yo no puedo usar esto Esto me pesa Esto me pesa Nunca quiera vivir Aferrado A la experiencia De otros Aprende a contar Con lo que Dios Te ha dado David Fue al río Buscó cinco piedras Y ya usted sabe Cinco Números proféticos Los cinco ministerios David fue sabio Porque David Aunque tenía fe Pero no buscó Una sola piedra Y no era duda Que iba a fallar Es que él sabía Que había más gigantes Y usted tiene que aprender Que el que busca a Dios Reserva Usted no puede buscar a Dios Por buscarlo Es más A veces tú dices No estoy en prueba No tengo lucha No tengo batalla Y está tranquilo No Cuando tú buscas a Dios Tú te estás reservando Tú estás preservando Como David Que fue Buscó cinco piedras ¿Dónde la buscó? En el río Donde las aguas Estaban en movimiento Asegúrate Que donde tú buscas a Dios La unción Se está moviendo Porque donde hay aguas Estancadas Va a haber gusanos Donde hay aguas Estancadas Las cosas se pudren Y se dañan Pero donde hay movimiento Dios hace cosas nuevas Cada mañana Por eso De parte de Dios Profetizo Que si llegaste A este río de gloria Dios te va a linear Y te va a afinar Como una piedra De la que David tomó Para derribar Al gigante Cuando David Toma la piedra Que la pone En la onda Dice que le dio vuelta Haga así conmigo Cuidado con el que está A su lado Si lo derriba Cuidado Con el que está A su lado Si lo tumba Cuidado 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 Miren Ahora Párela Así es que el enemigo Quiere verte Así quieto Tranquilo Él no quiere ver Este movimiento Yo profetizo Como profeta De Dios Que lo que estaba Estancado Empieza a moverse Que lo que estaba Retenido Empieza a moverse Te dije Que ese gigante Se va para el suelo Te dije Que ese gigante Se va para el suelo La gente de movimiento Es la gente Que derriba gigantes La gente de movimiento Es la gente Que está buscando a Dios Que está congregándose Que está En oración Que está en ayunas Prepárate Están listos Están listos Están listos Están listos Suéltala ahora La Biblia dice Que Goliat Estaba protegido Por todos los lados Por todos los lados Pero tenía una abertura Que solo Dios conocía Y el hombre de Dios también Si el diablo piensa Que tú tienes una debilidad A él se le olvida A él se le olvida Que él también Tiene una debilidad Alguien tiene que entender Pastor Y cuál es la debilidad De Goliat La suelto o no la suelto La suelto o no la suelto La suelto o no la suelto Que él solamente peleaba Con gente que tenían espada No con gente que tenía piedra Y Jesús le dice a Simón Simón te voy a convertir en cefa Piedra Ay, 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 ay En otras palabras La piedra representa a Cristo Y a Cristo Nadie lo detiene A Cristo Nadie lo para A Cristo Nadie lo tumba Prepárate gigante Prepárate gigante Porque hay gente con piedra aquí Hay gente con piedra aquí Hay gente con piedra aquí Hay gente con piedra de gloria aquí Toca a dos personas y dile Las piedras no es para guardarlas Dile, dile, dile Dice la Biblia Que esa piedra Se quedó incrustada En la frente Porque lo que Dios va a hacer A través de ti Va a marcar a tu enemigo Para siempre Alguien lo está entendiendo Alguien lo está entendiendo Que representa el gigante El gigante Representa lo que te amenaza Lo que se te pone delante Lo que no te deja avanzar Lo que no te deja creer Y a Dios Lo que no te deja crecer ¿Usted cree que el pueblo Estaba peleando cualquier batalla? La primera batalla Que los hijos de Dios pelean No es física Es de palabra Usted sabía que cuando usted Le dice una palabra A una persona Lo puede intimidar Cuando Goliat amenazaba Y decía palabra El pueblo tenía miedo Y se intimidaba Iglesia Satanás No tiene palabra Para intimidar Porque Satanás Es un enemigo vencido Y desarmado Como David entendió Que la guerra espiritual Comienza con palabra Corrió a la línea De batalla Y aseguró Su victoria Con una declaración Profética Cuando tú te paras Ahí Es la brecha Y le dice El gigante Te equivocaste Conmigo Esa sola palabra Crea la atmósfera Cuando tú te pones En la brecha Y declara la palabra Y le dice La enfermedad Tú no me vas a tocar Cuando tú te paras En la brecha Y le dice A cualquier gigante Que venga En contra tuya Yo sé Al Dios Que yo le sirvo Ya eso Se forma Un escudo Alrededor Tuyo No ve que cuando Satanás tienta A Jesús Le dice Convierte esta piedra En pan Y Jesús Que le contestó No sólo de pan Vivirá el hombre Sino de toda Palabra 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 El que tiene Una palabra Tiene algo Poderoso Tiene al mismo Cristo En su vida Sabía usted Que Goliat Estaba Bien Protegido Pero al mismo Tiempo Desprotegido Sin embargo David Estaba Desprotegido Pero estaba Bien Protegido Cuidado Porque hay gente Que quizás Aparentan Que no oran Y pasan Las horas Orando a Dios Hay gente Que tú te le acercas Cabrón Dios te bendiga Hermanita Dios te bendiga Cómo está todo Y tú lo ves De arriba abajo Y tú haces un escane Y dices Ese como que no ora Cuidado Si te equivoca Porque es probable Que tú estés de pie Alguien está entendiendo Alguien está entendiendo La Biblia enseña Que después que El gigante Cayó David no perdió Tiempo La misma Espada De Goliat Fue la que utilizó Para derribar A Goliat Lo que el enemigo Utilice Para destruirte A ti Lo va a destruir A él Lo va a destruir A él Le cortó la cabeza Tú tienes que tener Una evidencia De que realmente Tú venciste Al gigante Yo le enseñaba A la iglesia El otro día Y le decía Nunca testifique De cosas Que usted no ha superado Supere lo primero Y después testifique Por ejemplo Yo le enseño A todo el que Se para aquí adelante A todo el que Habla de parte de Dios Aquí al frente Yo siempre le enseño Tú no te paras Allá adelante A dar lástima Sin embargo Si tú estás pasando Un proceso duro Vénselo primero Y luego testificalo Porque al testificarlo La gente va a decir Si él lo hizo Si Dios lo hizo A través de él O de ella Lo puedes hacer también A través de él Alguien dice amén En esta hora Tiempo después David es perseguido Por su peor enemigo El rey Saúl Y ahora el hombre Que no le tenía miedo A un gigante Le tiene miedo A un hombre Pregúnteme por qué Porque David sabía Que estaba ungido David Respetaba La unción Del ungido A pesar Que Dios Se había apartado De él David Respetaba Al ungido Y en toda La trayectoria De correr O ir Ir para acá Y para allá Le tocó Que un día Huyendo Desarmado Entró Donde el sacerdote Y cuando Tomó Los panes Dios No lo mató Porque David Representa La introducción De la misericordia Al nuevo pacto Es como la mujer Del flujo de sangre Que dice la Biblia Que tocó a Jesús Y Jesús No la mató Sin embargo Usa Tocó el arca Y Dios Lo mató David Sabía Que quien Tomaba Los panes De la proposición Del tabernáculo Podía Morir Entonces David Es tipología Del nuevo pacto Lo que es La misericordia De Dios Y cuando Conversa Con el sacerdote Y que haces aquí Ando huyendo Saúl me persigue Me quiere matar No hay una herramienta Por ahí De guerra Una espada O algo Y le dice Por ahí está La del gigante Que tú venciste Pregunta Esa espada Era del pasado Si o no El único pasado Que Dios Te da derecho De tú utilizar Es el que tú Vences Va y me voy Me voy Por aquí Por aquí Me voy Mira No me traigas Cosas del pasado Que te destruyeron No me traigas Cosas del pasado Que arroparon Tu vida No me traigas Cosas del pasado Que no te sacaron Una alabanza Ahora Si en el pasado Tú venciste Superaste una circunstancia En el presente Tú puedes volver A utilizar eso Que tú venciste Para seguir abriendo Caminos Hay alguien Que esté entendiendo Lo que estoy hablando Aquí Hay alguien Que esté entendiendo Lo que estoy hablando Aquí Prepárate Porque ese gigante Se va para el suelo Y después que se vaya Para el suelo Le vas a cortar La cabeza Porque es probable Que aunque tenga La piedra aquí Todavía te tenga En sus pensamientos Pero hoy Dios te dice Córtale la cabeza Para que deje De pensar en ti Hay Samaya Para que deje De pensar en ti Hay una generación Como David Que se levanta Que le va a dar La gloria a Dios Que va a honrar a Dios Y Dios lo va a honrar A ellos Dios lo va a honrar A ellos Se levanta Una generación Que derriba Gigantes David No era cualquier Person Estaba marcado Para tener victoria De hecho Los gigantes Perseguían A David Mire Los gigantes Perseguían a David Hasta ancianos Porque un gigante Lo iba a matar Siendo anciano ¿Usted cree que Porque venció Una vez Ya no lo vas a quitar Te va a perseguir Pero como hay Un corito Por ahí Todavía me quedan Cuatro piedras Por si se levanta En el manito De Goliath Toca a dos personas Dile Me queda algo Todavía Ay Llama Dile a dos personas Dile Me queda algo Todavía Dígale Dígale Si se levanta Un brujito Me queda algo Todavía Si se levanta Un hechicero Me queda algo Todavía Si se levantó Una manilla Del enemigo Me queda algo Todavía David Venció al gigante Tuvo victoria Sobre el gigante Tu no fuiste Llamado a ser Derrotado Por el gigante Los gigantes Amenazan Los gigantes Se aferran A lo que son Y a lo que tienen Nosotros No nos aferramos A lo que tenemos Porque no tenemos Nos aferramos Al que lo tiene Todo A Dios En una batalla Espiritual Nunca Se aferre A su propia Sapiencia Nunca se aferre Al conocimiento Que usted sabe O que tiene No Aprenda a depender De Dios Póngalo fácil Yo mismo Le digo al Señor Dependo de ti Cuando yo voy A predicar Señor Glorifica tu nombre Dependo de ti No es con mi fuerza No es con mi denuedo No es con mi inteligencia Es con tu poder Siento aceite Aquí en el altar Siento que mi piel Como que se pega En el Unión muy fuerte Y la arquitectura De ese gigante Se va para el suelo David Utilizó Las herramientas Que estaba Acostumbrado A usar El callado Las piedras El saco Pastoril Y la onda En otras palabras Dios quiere utilizar Nuestro talento Natural Y las cosas Que nos Que nos Son familiares En otras palabras Dios quiere utilizar Las armas Que tenemos A nuestro alcance Muchos de ustedes Están esperando Que se activen Cosas nuevas Cuando deberían De utilizar Las que tienen Y esas que tienen Activarán Lo próximo Dice su palabra Busquen el reino De Dios Y su justicia Las demás cosas Se van a añadir La iglesia Tiene que entender Esta gran verdad Vamos a tener Gigantes Vamos a tener Persecuciones Luchas Batallas Pero la iglesia Tiene que aprender A entender Si hay un gigante Delante de ti No sé si le suelte Dígame algo Que aunque parezca único Siempre hay algo Como eso Mencióneme algo Mencióneme algo Cosas que parecieran Únicas Pero hay algo Que lo supera Le voy a Bueno si los teléfonos Le voy a dar Algo bien sencillo Las estrellas Que Dios crea Tu ve la luna Pero hay otro planeta Que es más grande Que la luna O hay otra estrella Que es más grande Que la luna Tu ve la otra estrella Que es más grande Que la luna Hay otro más grande Que la estrella Que es más grande Que la estrella Que la luna Y así sucesivamente En estos días Yo vi un reportaje De tantos De tantas estrellas Había una de este tamaño Después había una De este tamaño Después había otra De este tamaño Después había otra De otra Y cuando yo pensando Yo pensaba ¿Cómo se llama Este planeta? Saturn Saturn Yo pensando Que Saturn Era el más grande Y hay uno Más grande Que Saturn Entonces El que sigue buscando Se va a encontrar Con alguien Que es más grande Que todos los planetas Juntos Y se llama Dios Entonces Cuando tú tienes Un gigante Delante de ti Tú tienes que entender Que hay uno Más grande Que ese gigante Hay uno Más grande Que ese gigante Goliath Si tú piensas Que tú eres gigante Hay uno Más grande Que tú Hay uno Más grande Que tú Y él se llama Jehová Dios De los ejércitos Varón de guerra Donde está Donde está ese ejército Del Señor Donde está ese ejército Del Señor Donde está ese ejército Del Señor ¿Sabe qué está pasando? Que el gigante Te está mirando a ti Y Dios Está mirando al gigante Ese problema Dios le está mirando Esa lucha Dios le está mirando Esa circunstancia Dios le está mirando Esa deuda Dios le está mirando Esa crisis Dios le está mirando Él no te va a dejar solo Él te está observando A ver Si tú le crees A él El gigante Simplemente Llegó Para sacar Y revelar Quién Tú eres En la tierra Pastor Que gigante Te has enfrentado Muchos Muchos Y como lo ha derribado Yo no lo he derribado Lo ha derribado El Señor Lo ha derribado El Señor Como me testificaba El pastor Que estaban Cortando árboles Porque ya empezamos A cortar árboles Empezamos A cortar árboles Porque ya Estamos preparando En fe El terreno Y cortando Y cortando los árboles Hubo uno que cayó Y gritó Un hermano Se cayó Ese gigante El gigante Que te hace la guerra No estará de pie Todo el tiempo Pero tú Si te mantendrás Firme Te mantendrás De pie Dale un fuerte Aplauso Aplauso al Señor Vamos Dárselo fuerte Al Señor Vamos Dárselo con vida Por favor Ese gigante Se va Para el suelo Póngase De verdad Dígale Dios Está contigo Usted sabía Que para mucha gente Ahí en el mundo Ellos enfrentan gigantes Y esos gigantes Ellos no lo pueden derribar Enfrentan gigantes Del alcohol Porque un gigante Es algo que Que no te deja avanzar Que no te deja crecer Que te amenaza Que te destruye Esos son gigantes Gigantes Algo grande Mire Le voy a definir Ya para terminar Para que usted entienda El lenguaje De los gigantes La Biblia habla De varios tipos De gigantes Nefilín Diga conmigo Nefilín Eso es una palabra hebrea Nefilín Cada vez que usted Escuche por ahí Que menciona la palabra Nefilín Se refiere a gigantes Y se refiere A los descendientes De la unión De los hijos De Dios Génesis Seidó Dice Los hijos de Dios Vieron a las hermosas Mujeres Y tomaron Como esposas A todas las que quisieron Entonces el Señor Dijo Mi espíritu No tolerará A los humanos Durante mucho tiempo Porque solo son Carne mortal Y en el futuro La duración De la vida No pasará De 120 años En esos días Y durante algún tiempo Después Vivían en la tierra Gigantes Nefilines Antes No habían gigantes Los gigantes Llegaron Cuando los Hijos de Dios Que eran ángeles Que fueron sacados Del cielo Esos espíritus Que se incrutaron En la gente Entonces esos hombres Se acostaron Con mujeres Y ellas Parieron Hombres Que fueron Gigantes Por eso Se lo atribuían A esos espíritus Usted no ve En el tiempo De lo Que llegaron Unos ángeles A defender A lo Y a darle El anuncio Porque había Hombres Que se querían Acostar Hasta con Otros hombres Porque Mire Esto es un Término teológico Pero me voy a meter En problemas Pero se lo voy a soltar Pero una de las cosas Más profunda Y más poderosa Que Dios Ha creado No me vaya a malinterpretar Pero se lo voy a soltar Una de las cosas Más poderosa Que Dios Ha creado En el matrimonio Es el placer El deseo Si usted no sabía Cuando yo fui a Jerusalén La persona que es judía De descendencia De Benjamín Nos dijo A mí A mi esposa Entonces yo lo digo Esto abiertamente Porque lo he testificado En otras ocasiones Me dijo Pastor Cuando estés allá Aprovecha Un viernes Después de las seis De la tarde Y ten intimidad Con tu esposa Yo como Esa locura Nunca había escuchado Algo así Si Porque cuando Un matrimonio Se ama La gloria De Dios Desciende allí Ojo con esto Espéreme Y usted cree Que Sara y Abraham Tenían fuerza La gloria De Dios Descendió allí La gloria De Dios Descendió allí Como no podían Tener fuerza Ni dar a luz Recibieron fuerza Porque una de las cosas Más poderosas Que Dios Ha creado Es el placer Por eso Los demonios Lo han descubierto Hay unos libros Por ahí apócrifos Que no puedo mencionar Los nombres Porque no quiero Que ninguno de ustedes Lo lean Porque no están listos Pero enseñan Que cuando los ángeles Descubrieron Con el placer Vinieron a la tierra Y note algo Usted no ha observado algo Que los demonios Se meten dentro De los cuerpos Si o no Pero los ángeles No pueden Si viene otro ángel Y me predica Otro evangelio Maldito En otras palabras Si salió del cielo Y dio otro evangelio No puede volver Porque ya es semejante A los ángeles Reverde Que se convirtieron En demonios Los demonios Pueden entrar En la vida De la gente Porque usted cree Que hay tanta depravación Allá afuera Y hay tanta Transferencias Sexuales Y espíritu Que se transfiere Es sencillo Te lo voy a poner sencillo Si hay un matrimonio Y el hombre Por ahí se acostó O la mujer se acostó Con un hombre Y después se acuesta Con su pareja Le puede transferir Espíritus Por eso tiene que haber Una purificación Para que ese matrimonio Tenga la intimidad Correcta Y el placer Pueda manifestarse En su mayor magnitud El placer No es nada raro Y no es del diablo Tampoco Eso lo creó Dios Lo que pasa Es que los demonios Lo han Tejiversado Lo han dañado Y ahora quieren poner Hombre con hombre Mujer con mujer Lo han dañado Porque los demonios Están en contra De la naturaleza De Dios Y ellos saben Que donde hay desorden No hay gloria ¿Alguien está entendiendo Este rema Aquí por favor? ¡Ay, sacay! 12, 12, 12 Escúcheme, escúcheme Escúcheme Porque esto es muy fuerte Y esto no es conferencia matrimonial Pero siento de soltar esto aquí Los gigantes Vinieron Porque esos ángeles caídos Se metieron dentro de gente Y se acostaron con las hijas De los hombres Y estuvieron gigantes Entonces se le llamaron Nefilines Que son hijos de Dios Y como Dios vio Que estaban dañando la tierra Uno dijo Noé Hazte un arca Que los va a desaparecer a toditos Después de allí Me voy a meter en problemas Me van a amar Si lo suelto Por eso después de Noé Ya no hay muchos hombres gigantes Ahora hay chaparritos Medianos Están aquí todavía Estamos hablando No, porque él no es un gigante Él no es un gigante Jay Sandler Tú no eres grande Mire ese poste Mire ese poste Mire ese poste Esa columna La ve Más o menos Así era Golear un poquitito Más para abajo Así Y los ángeles Los ángeles Porque no me puedo meter Mucha profundidad De guerra espiritual aquí Pero los ángeles Según los estudios profundos Que se han hecho Los ángeles Literalmente Son como del tamaño Son como del tamaño Son como del tamaño de un póster De luz Los ángeles Están aquí Están aquí Entonces esos gigantes Vinieron para intimidar Porque no solo lo comparaban Porque no solo lo comparaban Con el tamaño Eran gente Robusta Y violentos Y violentos En carácter Están aquí Por eso Golear Se aferraba a su altura A todo lo que él tenía Y amenazaba ¿Quién puede pelear conmigo? Tráiganme a alguien Que pelee conmigo ¿Para qué tú dices eso Golear? Te voy a sacar uno Desde detrás de las ovejas Que te voy a enseñar A respetar Uno que viene del anonimato Uno que nadie conoce Uno que nadie ha hablado de él Pero está ungido La gente que derriba gigantes Tiene aceite encima La gente que derriba gigantes Tiene unción La gente que derriba gigantes Tiene el Espíritu Santo de Dios Ya termino Ya termino Ya termino Ya termino Ya termino Escuche esto La interpretación De este pasaje Pensando en algunas De las ideas De ángeles Cohabitando con mujeres Pertenece más A la ideografía pagana Que al monoteísmo hebreo Otros eruditos judíos Sugieren Que los hijos de Dios Eran una clase aristocrática Que casó con mujeres Sin rango social Sin embargo En la tradición Tanto judía Como cristiana Ha persistido La lectura inicialmente Señalada A la cual surge De abundantes Testimonios Escritos en obras Las cuales ya están Pautadas Y escritas ¿Cuánto mide El hombre más grande Del mundo actualmente? Como doce ¿Cuánto mide El hombre más grande Del mundo actualmente? ¿Alguien lo sabe? ¿Ah? Oye pico Eso es poquito Porque Shaquille O'Neal Basquebolista Jaumín también Basquebolista Los que miden Son siete once Imagínate El más grande Del mundo Como unos ocho once Por ahí O unos once pies Grande Pero iglesia Ese hombre Ni se puede mover Así que anda Golías Era un guerrero Ocho O sea que Golías Era más grande Golías Era más grande Fuerte Robusto Y era de guerra No te dejes Amenazar Del enemigo Porque ahora mismo Hay un sistema Diabólico Que amenaza Aprenda a leer Va a venir un sistema Que te van a querer Obligar A hacer cosas Para dominar A la humanidad Y controlarla No puedo decir Muchas cosas Porque estamos En vivo Hay como mil Mil doscientos Mil cien Personas Conectadas Ahora mismo Pero usted No se deje Engañar Del sistema Diabólico Que lo que quiere Es controlar Y dominar A la humanidad El próximo Paso de Satanás Es la tecnología En su alta Expresión Sustituir Al ser humano Dominar Al ser humano Controlar Al ser humano Y eso es parte De la agenda Satánica Y la iglesia Tiene que aprender A depender De Dios Yo por eso Todavía Voy al monte De vez en cuando Porque me gusta Conectarme Con la naturaleza Usted que vive En apartamento En casa No se acostumbra Está encerrado Todo el tiempo Métase debajo De un árbol Y conéctese Con lo que Dios Creó Porque usted cree Que antes La comida No hacía Tanto daño Porque era Más natural Pero ahora Es más Superficial Que otra cosa Ahora quieren Hacer carne Hasta con una Partícula de carne Y te meten Plástico ahí Que ni se sabe Dios mío Ese gigante Va para el suelo Porque Cristo Lo va a derribar Ey Te bendijo Esta palabra No estoy aquí Para pedirte dinero Solo te pido Que donde está El círculo Donde está La foto De mi perfil Le des un click Y te suscriba Pero no solo eso Activa la campanita De todas Las notificaciones Para que te conectes En vivo Con nosotros Cada jueves Y domingo En un tiempo De unción Profética Deja tu comentario Dale like Share Comparte Para que juntos Hagamos Que el evangelio De Cristo Invada Las naciones Te veo en el próximo Mensaje Con una unción Mayor Porque esto es De gloria en gloria Y de triunfo En triunfo Te veo